Y queremos que se apruebe el financiamiento, que realmente esto corra, que los trabajadores tengan un sustento digno que permita seguir haciendo andar la universidad, que es de las mejores cosas que nos pasan a todos los argentinos. Así que no cabe ninguna duda de que tenemos que estar acá defendiendo lo que es la universidad pública. En defensa de la educación, de la salud, de los jubilados, de la gente que se está cagando de hambre, de todo. De todo esto que es un desastre. ¿Quién nos va a seguir defendiendo? Sí, acá estoy con algunas amigas marchando otra vez en defensa de la educación pública en todos sus niveles, pero bueno, fundamentalmente universitaria en este caso, pero vivimos un año nuevamente que recuerda a otro periodo histórico en el que la educación parece que quiere que sea de nuevo por unos pocos. Así que acá estamos, los estudiantes, en mi caso yo soy egresada de la Universidad Nacional de Río Negro. Un orgullo para mí, toda una vida en las instituciones de la educación pública, en el jardín, en la primaria, secundaria, en la universidad. Bueno, y esperemos que toda la nación argentina se levante para sostener este derecho que, bueno, tantos años y que es una bandera de nuestra nación. No debería estar pasando esto, ¿no? Pero siempre te da un empujoncito ver tanta gente, emociona, entusiasma y da esperanza de que, bueno, que no estamos dormidos, que eso es lo más importante, creo, ¿no? Para momentos como estos es donde más juntos tenemos que estar y, bueno, creo que cada vez más gente va dándose cuenta también de las consecuencias de políticas que no son nuevas y que le hicieron creer a mucha gente que eran nuevas. Acerca de esta marcha, sabemos que hoy no hicieron programa porque estaba en la marcha. ¿Qué significa la educación pública para ustedes? Hola, ¿cómo va? Sí, hoy le tocaba a los chicos hacer el programa, pero bueno, decidimos hacer paro y venir a la marcha. Sí, creo que es muy importante ir acompañando. Este es un momento difícil y es importante que toda la gente se sume y pueda apoyar. Como estudiantes, ¿qué es lo más importante que le entrega la universidad a ustedes? Más allá de que la carrera y demás, ¿qué entrega la universidad aparte de todo eso? No, tiene mucho. Es muy importante para todos. Creo que uno la adopta casi como a una segunda casa porque pasa mucho tiempo y, bueno, creo que hay que defender estos derechos. ¿Por acá? No, también esto de compartir con los amigos, de no solamente estudiar, sino armarse un vínculo con profesores, con amigos, con conocidos. Así que está muy bueno. Es lo que aporta la universidad para nosotros. Argentina es educación pública. Estamos repitiendo el 23 de abril. Creo que en este caso vamos por el futuro de todos y de todas para poder seguir pensando que la universidad sigue siendo en la cultura argentina un bastión esencial para el desarrollo. Así que contento, feliz de que muchos y muchas estudiantes estén acá también compartiendo y llevando adelante la marcha. Te veo de saco con la 10, con el escudo argentino en el pecho, marchando. Un orgullo la universidad, ¿no? Una universidad en el Río Negro, sobre todo aquí. Un marco importante, ¿no? Exactamente. Orgulloso porque, además, yo estuve desde el inicio en la universidad, trabajando en Bariloche, tiene 15 años. Hemos contribuido todos, docentes, investigadores, no docentes, estudiantes, y a que esto hoy sea algo posible. Y que Viedma, ayer, además, fue nombrada por el Consejo Deliberante de una ciudad universitaria. En lo cual también habla del cambio de época y de cómo las universidades que se crean en el país han permitido que se construyan estas nuevas masas críticas que van a resistir cualquier tipo de política que venga de arriba.